La Junta Directiva de Acevin, la Asociación Española de Ciudades del Vino, ha ratificado la certificación de la Ruta del Vino Rivera del Duero, en una reunión celebrada en el Ministerio de Agricultura esta mañana. Un encuentro al que han asistido el alcalde de Aranda de Duero, Luis Briones, y la concejala de Desarrollo Económico, Ferias y Turismo, María del Marcha Morro, en que según lo previsto se ha aprobado la esperada certificación con todos los informes favorables a este reconocimiento que significará la promoción y difusión de la ruta a través del Tour España, y Segitur, la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas. El Ayuntamiento de Aranda de Duero es miembro de la Junta Directiva de Acevin, presidida por Alcazar de San Juan. La entrada en el Club del Producto Rutas del Vino de España ha sido acogida muy positivamente por Marcha Morro, que confirmaba vía telefónica a esta relación la buena noticia. Asimismo, la Edil llegaba la pasada tarde con compromisos positivos para Aranda tras su encuentro junto al regidor Luis Briones, en la Consejería de Turismo de la Junta de Castilla y León, desde donde se han comprometido a la rehabilitación interior del Templo de Santa María, que será la sede principal de las Edades del Hombre de 2014, cuya notificación oficial se realizará por escrito. La comisión, creada a tal efecto, decidirá la forma jurídica que tomará este gran proyecto que tendrá como sede secundaria Sinovas y San Juan. Precisamente sobre San Juan, la Junta de Castilla y León, a través de la consejera María José Salgueiro, se ha comprometido a realizar una valoración de todo el edificio, no sólo de la torre, para la que se aportará una subvención de 128.000 euros para el arreglo de la torre. Asimismo, según afirmaba Briones, se abren las puertas a la confinanciación de esta joya del patrimonio arandino, tanto por parte del Consistorio como de empresas privadas, como ya ocurrió en el arreglo de los parámetros externos de Santa María. Por otro lado, se ha trasladado hasta instancias autonómicas el estudio de valoración que se ha realizado del entramado de bodegas subterráneas de Aranda para que se valore qué tipo de declaración podría realizarse, si conjunto histórico, bien de interés cultural o bien de interés turístico regional. Un reconocimiento, este último, que no ha llegado hasta las fiestas patronales de Aranda en honor a Nuestra Señora Virgen de las Viñas, por el que se ha pedido explicaciones a la Administración regional. Gracias. Gracias.